¡Gracias! No, los señores no se encuentran. Están de viaje de negocio. El señor está para Tenerife y la señora para la península. Vienen el viernes. Se fueron ayer lunes. ¿Cómo? Que te ve la lectura del contado de la luz. No, María del Mar. No, niña. Si te llaman a pedirte la lectura del contador, tú no puedes colgar el penínsulo porque él piensa que no quiere darse. Vamos a lo que estamos. Nos concentramos. Llenamos dentro de dos horas, María del Mar. Ya, lo de la calle se acabó. Ya saliste del trabajo. Estamos a lo que estamos. ¿Vale? Venga, te sientas. Te concentras. Los señores nos dan, María del Mar, la casa para ti sola. Relajadita. Relajadita. Tú a gozar de lo que la mansión está a ti sola. ¿Estamos a lo que estamos? ¿Vamos a lo que vamos? ¿Bien? Venga. Discúlpate ahí, que la casa para ti sola. Vamos. Venga. Recuerda, estrenamos dentro de dos horas. Venga, vamos. Residencia del Marqués del Camuco y la Marquésa de Cañada Onda. No, los señores no se encuentran. Están de viaje de negocio. El señor está para Tenerife y la señora para la península. Llega del viernes. Se fueron ayer el lunes. ¿Cómo? ¿Que le dé la lectura del contador a luz? Ah, espera un momentito. A ver, María del Mar, una cosa es que nos cuentes y otra cosa es que te lleves el teléfono, que nos une al ámbito, María del Mar. Fíjate lo que tenemos. Bajo, por supuesto. Teléfono. Vamos. Estamos a lo que vamos. Te vuelvo a decir lo mismo. Nos concentramos. Ya saliste del trabajo. Ya estás de lo que estás. Ahora estás que emplear. Ensayo general. Estrenamos dentro de dos horas. Solo dentro de dos horas. Vale. Venga. Te sientas. Concentrada. La casa para ti solita. A abusar de la mansión. Que tiene vistas a los agujeros, a los dos rotos, a la boca barranca. Vistas a todos los... En la corta enorme. Vale. Mi pampuso no es el teléfono. Vale. Tú la voy. Vengo. ¿Seguimos a continuación de eso? Vamos. Venga. Se dijo. ¿Recuerda que tenemos dentro de dos horas? Bueno. ¿Quién llama? Ábrelo, podrá. ¿Quién, señor? ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama? La yera. No. No había ningún día. ¿Qué es? Trabajar como aficionado. No quiero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Mira, que sí que estamos en ver hombre, es que tenemos que entrenarnos dentro de dos horas ay, lo siento, es que se acabó la guagua mecanica, eso vamos a lo que estamos hombre, siempre lo mismo Dios, Dios maldito nada venga, venga y tú lo mismo siéntate, concéntrate la casa matizora suena el teléfono pum, contador, vengo, me siento ahí, estoy, vale ¿Quién llama? hable de Molda, sí señor ¿Esto qué es ahora? esto es una amiga mía que viene conmigo a pasar los días pero si alguien te pregunta, no me pico ¿Te reparo la habitación que quita? no, no, si se va a quedar conmigo es por noarte trabajo, mujer chúpate esto ¿Quién te ama? Leopolda que soy yo ¿Qué usted? ¿Usted qué hace aquí? pero vamos a ver si tú tienes que venir con quien tienes que venir con quien viene sola ¿Dónde está? no sé no sé no tengo un teléfono en el móvil estaba por aquí antes pero pensé que no me tocaba pensé que no me tocaba pensé que no me tocaba aquí no vivimos en el momento aquí no vivimos en los minutos aquí vivimos en las páginas en las páginas en las páginas en las páginas y esto es el problema de que no está la regidora de que la regidora no hace trabajo la regidora la regidora me acaba de mandar un guasta que se equivocó que se dejó al ensayo al guayre al guayre al guayre ¡el ensayo era aquí! el ensayo era aquí porque abajo era el ensayo de la dirección de la guayre mía y dijimos usted hazlo con cistorial si hazlo con cistorial dice luego los pares la pantana huancris manteca al lado del baño a ver si así lo encuentran ay espere le acaban de mandar un guasta ah que ya vinieron ay perdón señor director es que hay un montón de vales malas y no voy a pasar por dejarte de ninguno porque como lo estoy dejando ya no me hagan la gente no lo va a comer sino que iba a domar y los supermercados ¿estamos a lo que estamos? nos concentramos recuerden entrenamos dentro de dos horas vamos a lo que estamos vamos sí y además vamos a ver vengan aquí las dos tú eres la dueña de la casa crees que en la casa no hay nadie con tu querida ¿es o no es? pues entonces a ver si le ponemos elpa si nos metemos en el papel pero ni no es raro que venimos que es lo que pasa ahí no estoy aprovechando la obra de teatro va a meter este mano y que no lo da esto mi esposa tu esposa te tengo dicho que no metas la familia en el teatro que no la metas en esto que el teatro es teatro y la realidad es la realidad vale nos colocamos nos concentramos entregan cuatro o dos horas ven pa fuera el teléfono ven pa 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 salimos sale pa ven pa ven pa yo voy y usted que hace aquí bueno es que me ha surgido un imprevisto y me he visto obligado ¿Y para quién es? Es mi prima, se va a quedar en los días todo. El tipo que tiene. ¿Te preparo que te hace un pitarlo? Mejor de la casa a la piscina. ¿Y para usted? Vamos a quedar aquí remonando bien los tiempos de ella y yo. Ay, Dios mío, la que se va, hermano. ¿Quién es? Los misioneros de Jesús y de los santos de los últimos tiempos. Hola, somos los misioneros de Jesús y de los santos de los últimos tiempos. ¿Qué quería? ¿Pasar? ¿Qué? Ah, sí, 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 ya empezamos. Bueno, es que como nunca nos dejan pasar, pues no sabes lo que tenemos que hacer. Qué bien. ¿Cuánto se quedan? ¿Cuánto se quedan? ¿Qué стоитes? ¿Qué estoy de ahí allí? ¿No se quedó de parte de la obra? ¿Cómo de parte de la obra? ¿Qué es la otra idea yo puedo entrar? Tres veces ensayando Tres veces ensayando Y no sabemos Ni lo que está Ni lo que no está Ni lo que hay que decir Ni lo que no hay que decir Porque Supongo Supongo por suponer Que estamos todos, ¿verdad? No, falta Dios No ha llegado Dios Pero está por aquí Pero en un momento Ese está en la pantalla Y ya no es un botín Pero en un momento ¡Ayoso! ¡No, está bien, hombre! ¡Vos nos tarden cuenta! Mira, viene ¿Vas a hablarte, hombre? Lo del Teatro Lo del Teatro El Teatro Tú ya Vienes a pagar los mists Pero no jugador de Tenerife No, no, no Mira, 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 yo me he hecho un botellín porque como no me tocaba, pero tú también no tocabas. Ay, tío. No, 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 porque no, no, porque no, porque no, porque ustedes no entran para dentro de dos páginas y esa rama para dentro de cuatro páginas, así no puede ser, ¿eh? Si lo dice aquí el piñón. Pero es que yo no te regreso y te voy a estar con el piñón. Pues, ¿sabes lo que te digo? Me quedo para lo que tengo que decir, no me conozco. Desde luego, siempre los papeles largos para los mismos. Pues, para la próxima vez lo voy a echar suerte. Tres meses ensayando para una ya no. ¡Hola! ¿Ella por qué fue así y no se tocó el tiempo y no se la señora? Ellas entran así porque tú te fuiste de viaje y les dejaste la llave a la vecina para que te revigilara la simienta porque tú sabes que cuando estás de viaje la simienta hace lo que hace. ¿Es o no es? Menos más que no salí fuerte porque quería de Oca. Saliste porque tenía toda la mamita y respete. ¡No, respetame tú! ¡No, respetame usted! ¡Tártame de usted! ¡No, tú! ¿A mí no me suena? El hemiciclo. Tú gritando ahí, primo. Solo falta que le des el pecho al niño y darle un beso al nacionalismo y pedirle a morir a él. No me suena. 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 ¿Tú miras que va a venir hoy a él? Que tu juega en los palmas. Ni que fuera yo todavía estamos, ¿no? No. Ni que fuera yo. Te voy a decir una cosa. Si quieres ver los jugadores de las palmas. Te sales en la noche. Te vas para las palmas. Un sitio que se llama Cheque. Allí van a estar todos. Pero ten cuidado porque me colocas su puerta. No me suena. 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 La hoja. Esta hoja se va en la hoja. Y te digo cosas. Aunque haga yo. Del Señor y la Vendedora del Señor. No, no. Actualmente. Llega yo allá que fuera lo que le hacía. Porque yo no. Ah, tú no sabes cómo te lleva el tema. Sí. Te voy a explicar. Bien explicado. Antes hacía la hoja. Durara lo que durara. No había problema. Más adelante. Le des prisa. Le empieza a bocar. Después de eso. Te cambiamos el día porque. Es. Los caballitos. Y sabes cuál es el problema. ¿Sabes qué día tocó? No sabes qué día tocó. El domingo después de la romería. Es cuando tocó la hoja. Domingo de resurrección. Domingo de Pascua. Domingo el día de la madre. Y domingo de rezar. Y me fui a la romería. Y como actuaba. En la obra de teatro. El día después. De. La romería. No pude. Este día. Y sabes cómo terminé la noche. Qué estuve llevando con el coche. De tacita. De tacita. Si fue de tacita. De Juan Lorenzo. Pude el coche de la funeraria. Conicum memorio. Y llevo uno para allá. Llevo otro para allá. La monta. De la casa. El otro. El otro. El otro. El último ejercicio. Voy a llevar él a mi casa. Y miren. Ahí estamos. Me lo toque ahora. ¿No? Y ahora. ¡Puede! 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 ¡Esa fue la vez que ha pasado, joder! ¡Era de Capitán General! ¡Capitán General! ¿Qué es todo? ¿A los años pasados? ¿Pero le dije que viniera de igual? Pues pente y dile que no entre. Por Dios. Ay Dios mío, menos mal que... ¿Qué me faltará por peor? Ladies and gentlemen, please. Welcome to our beautiful place. Sí, sí, gira. Hame una foto. A Vilda y Manavillo. ¿Y de dónde son ustedes? Nosotros nos parece bien. ¿Y de dónde son ustedes? ¿Y de dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Niña, ¿sabes lo que es mi soltero? ¿Y de dónde son ustedes? ¡Oh, Dios mío! ¿Y de dónde son ustedes? ¡Oh, Dios mío! Tenía un consejo. La cueva para allí. Pero si vas para allá y hay un señor yo me voy a juntar los chorizos tendrán un banco. Venirlo con otros. ¡No tenérla por mí! ¡Y de dónde le daba el pie! ¡Gracias! 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 ¡Qué libro de grandes teorías se hagan! ¡Que los payasos vengan a ver el sitio! ¡Gracias! ¡Esos bombones! ¡Que se movieron los bombones! ¡Esos bombones me los dio Vago Guzmán! ¡Que son de las de esos! ¡Me los trajo Vago Guzmán! ¡Que cuando se vio Valería Preciado! Y si quieren que sea sincero En el teatro se dicen muchas mierdas ¡Alguien también es lo que va a ver canadero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!